Música Así te cantamos juntamente, tu melodía es al Padre Yo no sé por qué serás Señor, yo te amo con el corazón Yo quisiera estar siempre así, cada día conocerte más Yo no sé por qué serás Señor, yo te amo con el corazón Yo quisiera estar siempre así, cada día conocerte más Sí Señor, me amas tú, yo también te amo a ti Sí Señor, me amas tú, yo también te amo a ti Gracias te doy Señor, por llamarme por este ministerio Sé que tú me amas, por eso te canto esta alabanza Ayúdame para conocer el amor que tú me diste a mí Para que lo goce mucho más, para hacerte muy feliz a ti Ayúdame para conocer el amor que tú me diste a mí Para que lo goce mucho más, para hacerte muy feliz a ti Sí Señor, me amas tú, yo también te amo a ti Sí Señor, me amas tú, yo también te amo a ti Gracias Padre por amarnos mi precioso Dios Gracias Padre por amarnos mi precioso